Vamos a comenzar a informar y lo hacemos hablando acerca de más denuncias contra exautoridades del gobierno transitorio de la ex presidenta Yanine Áñez. Y es que hoy el ministro de Desarrollo Productivo ha apuntado nuevas denuncias por presunto daño económico superior a los 76 millones de bolivianos en contra de los ex ministros, el ex ministro de Economía Oscar Ortiz, el ex ministro de Desarrollo Productivo Wilfredo Rojo, además de otras autoridades que estarían implicadas en presuntas compras irregulares de trigo transgénico de los Estados Unidos, el uso de taxis aéreos, entre otros contratos. Habiendo tomado conocimiento de los informes circunstanciados emitidos por las unidades de auditoría interna, unidades de transparencia y unidades jurídicas de las empresas públicas, entidades descentralizadas y desconcentradas, bajo prisión de esta cartera de Estado, tengo la obligación de denunciar ante el pueblo boliviano los hechos de corrupción y malos manejos detectados hasta la fecha, incluidos durante el gobierno golpista, a la cabeza de Yanina Áñez, específicamente en la gestión de los ex ministros, Luis Pedro Rojo, Oscar Ortiz y Ademar Guzmán, que han configurado delitos de corrupción pública, conocer contratos, le decimos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculados, legislaciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumentos falsificados y ejercicio indebido de profesión. Muchos que generaron un daño económico al Estado de un importe que asciende aproximadamente a 76 millones 3.708 bolivianos, y que han sido objeto de denuncia ante el Ministerio Público.